Ha pasado una gran cantidad de años desde que he jugado a este juego por primera vez, aproximadamente del año 2003 a 2014, y si soy siendo sincero con ustedes, este juego demasiados recuerdos me ha dejado durante todo este tiempo. Y tampoco los quiero poner melancólicos ya que, bueno, ese es mi punto para mí. Minecraft es un juego que tiene más de 10 años, 12 para ser exactos. El punto está en que a pesar del largo tiempo que lleva existiendo, pues sigue siendo mantenido por su comunidad misma. Y si es que no mal recuerdan en las últimas actualizaciones que ha sacado el propio juego, no han cambiado tantas cosas que digamos. Verán, todo empieza a partir de la 1.12, ya que es una de las versiones a las cuales se empieza a añadir una gran cantidad de contenido, como por ejemplo paletas de colores, un nuevo sistema de fabricación, consejos para principiantes, azulejos, hormigón, camas de colores y un montón de cosas más. Ya que en la versión 1.11, que era la anterior a la 1.12, el Minecraft no se sentía tan vivo que digamos. Era simplemente un juego en el cual tenías que craftear algunas cuantas cosas y después ir a matar al dragón. Era todo lo que tenías que hacer. Y creo que algunos deberían de estar de acuerdo con mi opinión, ya que más se sentía como si estuvieras en un liminal space. En pocas palabras. La versión 1.13 de Minecraft también ha sido una muy buena, debido a que en esta versión empezaron a añadirle nuevas cosas al océano. Si no mal recuerdan, antes de esta versión el océano simplemente era pura masa de agua que nada más tenía solamente grava. Y si es que tenías suerte, encontrabas monumentos oceánicos. Pero a partir de esta versión es cuando se empezaron a añadir las algas, también los corales, los barcos hundidos y una gran cantidad de otras cosas. Después de la 1.13 viene la 1.14. Y en esta versión podemos notar un gran cambio en las aldeas, ya que antes eran demasiado monótonas y por supuesto no estaban decoradas. Además que se veían en pocas palabras muy pobres y simples. A su vez, en esta versión le añadieron nuevos trabajos a los aldeanos. Y claro que los villagers tenían un papel importante en el cual eran raidear las aldeas. Claro que en esa versión le añadieron una gran cantidad de objetos, tales como las hogueras, el bambú, el andamio, también hasta el nenufar, la rosa del wither, el barril, la campana, el ahumador, la mesa de cartografía, el compostador. Especialmente cosas que normalmente usan los aldeanos para hacer su trabajo, ¿no? En la versión 1.15 de Minecraft, pues... Digamos que no se añadieron tantas cosas importantes que significaran algún buen cambio para el juego. Lo único que se añadieron fueron las abejas, al igual que las colmenas. La 1.16 fue una versión muy importante en su momento, ya que aparte de cambiar por completo al nether, añadían una gran cantidad de cosas. Antiguamente el nether, en pocas palabras, sí se parecía al infierno de verdad, ya que solo contaba con lava, grava, pinglis zombificados, y si es que tenías suerte, encontrabas una fortaleza. Pero nada más que eso. Pero en la 1.16 podías encontrar dos nuevos biomas, como el bosque carmencín y el bosque llorón. También estaba el pingli, también estaba el pingli brutal, y otros cuantos más, como las bastiones. Claro que en esa versión sale un mineral muy importante que hasta ahora se sigue utilizando, y es la netherita. Claro que esta provocaría algunos problemas más adelante, pero eso los hablaré en un punto diferente. En la 1.17 es cuando se añaden una gran cantidad de cosas, ya que es una de las versiones en las cuales tiene que ver con las cuevas y los acantilados. Aparte de que se añadían una gran cantidad de nuevos objetos, tales como la matista, por supuesto también se añadió el cobre, y en pocas palabras, sus derivados. Esta versión se dividió en dos partes, ya que aparte de la complejidad que era añadir la gran cantidad de mobs y ese tipo de cosas en tan solo una versión, pues decidieron simplemente dividirla en dos. Pues es una actualización muy importante para el juego, ya que renueva completamente la generación de la superficie de las cuevas. Claro que también añade montañas altas y nuevos biomas de cuevas, por supuesto cuevas inundadas, en las cuales se pueden encontrar una gran cantidad de cositas, tales como musgo, algunas plantas, y también las vallas que son luminosas. Aparte de que modifica totalmente la generación de minerales, y por supuesto hace de que el diamante sea uno de los minerales más comunes de encontrar por las capas negativas. Es una pena que lamentablemente por esta razón haya hecho de que el diamante, bueno, ya no sea tan especial de encontrarse como antes se solía hacer, porque por supuesto, no era tan común de encontrar diamantes, entre comillas, pero por esta actualización, ahora simplemente son encontrados como si nada. La 1.18 es en pocas palabras la extensión de la 1.17. Añaden algunas cosas más diferentes, como había mencionado, las nuevas generaciones de las cuevas. La 1.19 añade los manglares, que normalmente se encuentran en lagunas y a veces en los desiertos. Claro está que en ellas mismas puedes encontrar a la rana, que es el nuevo mod que hay en esa versión. La 1.20 solamente se destaca por los árboles de cerezo. Claro está el bambú y también los ascensores de school, igual que otras cosas más, como los camellos y los sniffers. Claro está que puedes obtener el pincel que te permite conseguir el mismo sniffer, ya que este se encuentra normalmente escondido en arena sospechosa. Claro está el molde de herrería que te ayuda simplemente a decorar tu armadura. Y bueno, esa es la explicación más resumida de cada versión según mi opinión. Ahora nos toca lo más importante, la 1.21. Claro está que en esta nueva versión habrán nuevos bloques, a igual que dos nuevos mobs que, bueno, en pocas palabras serán el armadillo y la brisa, que es una variación del blaze solamente hecha de aire. Y claro que está la mecánica más útil que podemos salvar de esta versión, y es el crafteador, que como dice su nombre, craftea automáticamente ítems. Me parece algo raro que esta mecánica esté en el juego, ya que Monja hace un tiempo había mencionado de que esto no estaría, pero aún así lo terminaron añadiendo como si nada. De todas maneras, acá puedes observar las cosas que añadirán en esta versión. También tenemos que tener en cuenta las Real Chambers, que son cámaras de prueba que pueden generarse debajo de la tierra en el Overworld, o como se diga en pocas palabras. En estas cámaras se encuentran los generadores de prueba, de los cuales estos pueden generar una gran cantidad de mobs dependiendo de los jugadores que estén en el lugar. Estos mobs pueden ser zombies, esqueletos, creepers, arañas, entre otros más. Claro está que después de derrotarlos, estos generadores de prueba te van a dropear objetos útiles, tales como minerales, comida, entre otras cosas más. Sé muy bien que se me olvidó haber mencionado algunos cuantos mobs, como la ley, el calamar brillante, como el normal, la cabra, el ajolote, y por supuesto, entre otros. Pero resumidamente eso es lo que podría explicar. Y ojo, todas estas cosas lo hizo Monja en alrededor de menos de 7 años, y por supuesto está en que parece mucho, pero en realidad pues no es nada. Un creador de contenido en YouTube que tiene como nombre AceSiderSquare fue capaz de recrear los 3 mobs de la 1.21 sin ningún tipo de esfuerzo, en tan solo un día de diferencia. ¿Y pueden imaginar acaso eso como es tan chocante para uno? Por supuesto la misma comunidad de Minecraft tiene la culpa, porque aparte de ser muy conformistas, en cierta forma no tuvieron la capacidad de poder reclamarle a la empresa de Microsoft lo que está haciendo. Porque aparte de todos estos años perdidos que han podido, pues qué sé yo, haber añadido cosas tan impresionantes, no añadieron más que cosas muy simples. Por ejemplo, como ya había mencionado, la misma comunidad de Minecraft hace un montón de mobs, que incluso son hasta mil millones de veces mejores que lo que hace la misma empresa, que actúa como una empresa independiente, sabiendo muy bien que está ligada a una empresa multimillonaria que es Microsoft. Si esto sigue así con el paso del tiempo, el futuro de Minecraft no va a ser tan bueno que digamos. Hace no mucho había visto un juego parecido al juego de Minecraft, pero lamentablemente no cuento con el link para poder mostrarlo. Si de repente pueden ustedes ver imágenes en este momento del mismo juego, pues tengan la suerte de ello, porque lamentablemente eso fue hace no mucho que lo había buscado. Otra cosa que quiero mencionar, y es que Minecraft China, pues simplemente tiene una gran cantidad inmensa de contenido. Pero bueno, al final de todo, la misma comunidad es la que mantiene el juego vivo, porque si no fuera por nosotros, simplemente ya no sería lo mismo. Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Ah, claro. Agradezco mucho a los posteadores del servidor de Discord. Claramente si es que quieres unirte a esta comunidad, pues en la descripción del video estará el link al grupo. Pero bueno, ya dejando eso en claro, pues muchas gracias por su apoyo y ya sin nada más que decirles, nos vemos hasta la próxima.